Con una sola persona, un solo exjugador de un club ecuatoriano, ya se la pagó. Un millón y cincocientos sesenta mil dólares se ha pagado al señor Rolando Zárate. Con eso damos fin a una novela de muchos años, más de ocho años, en la cual con una irresponsabilidad que actuaron anteriores directivas, se generó esta deuda grande, inmensa, y hoy con mucho esfuerzo se la ha honrado. Así que mi gratitud, nuestra gratitud a todos los que de una u otra manera manifestaban, el cuerpo técnico que nos hizo campeón, nos tienen la Copa Libertadores, los jugadores, el mismo concepto, con ese esfuerzo y sacrificio que realizan día a día, generan recursos. Los hinchas asistiendo al estadio, los socios haciéndose socios, el personal administrativo, trabajando, los dirigentes, o sea, todos los que de una u otra manera apoyan y respaldan esta gestión y se va solucionando temas complicados. De aquí nos quedan cinco o seis temas para limpiar todo lo que es FIFA, ¿no? No hemos salido de todas las deudas. Ya se pagó Boca Juniors, se pagó Benito Floro, Renzo Rebodero, ahora Zárate, faltan todavía cuatro o cinco casos importantes, Costas, Franzoya, Godoy Cruz, Lamas, por ahí uno que se me puede escapar. Pero vamos a seguir, vamos a seguir honrando y fortaleciendo institucionalmente. Y esa imagen internacional de equipo que no cumple, responsable, la estamos limpiando para que podamos fortalecernos internacionalmente. Así que, nuevamente, nuestra gratitud. Después, también mencionar que mañana tenemos un partido importante con Universidad Católica, 19.45. Los precios de las entradas son general 5 dólares, tribuna 10, palco 10 y adicional de suite 5. Los socios al día, obviamente, entran sin ningún costo, pero si pagan agosto anticipadamente, tienen el 2x1. Así que, la opción de poder invitar a alguien, los socios, si están al día agosto. Pero si están normalmente pagados julio, pueden entrar tranquilamente al partido del día de mañana. Las glorias que vamos a reconocer, Alejo Calderón, un gran jugador de la época del 60, campeón 60, 63, 66, un insigne barcelonista, vamos a reconocer previo del partido. Y aprovechando, capaz recibimos un poco de críticas, y es normal, y la aceptamos, ¿no? La vez anterior le dimos un detalle, un reconocimiento al Gato César. Jugó, muy poco tiempo, pero jugó aquí. Y aprovechando que está en el país, un detalle de la institución, al esfuerzo y sacrificio que hizo en su momento. Hoy, bajo las mismas circunstancias, está aquí, ya que su hijo está jugando en el equipo de Ecuador, nos visita Carlos Gerardo Russo. Le vamos a entregar un presente, un detalle, porque así tiene que ser. Reconocer, aunque haya jugado poco, poco tiempo, poco partido, pero dejó algo, dejó instalado huellas, dejó trabajo, dedicación, responsabilidad, y eso es lo que reconoceron. Así que estarán presentes previo del partido. Un pedido especial, ya para ir terminando, el tema de los pagos de la administración del estadio. No... ¡Suscríbete al canal!